El gobernador Francisco Valle Garita ha asegurado que todo en materia de logística y seguridad está listo para el éxito de lo que será la versión número 50 del Festival de la Leyenda Vallenata. El mandatario precisó que el trabajo en equipo de entidades locales permitirá un mejor desarrollo del certamen musical. Los planes de contingencia, ayudar a embellecer la ciudad con el alcalde, arrancamos un programa de ornato y embellecimiento, ya estamos finalizando con 17 avenidas, que ya se están viendo los resultados, y de igual manera todo el acompañamiento que le estamos brindando a la Fundación para poder estructurar todo su esquema financiero. O Valle Garita afirmó que Valledupar está lista para recibir a 150.000 turistas. Este trabajo lo hemos venido compartiendo con el presidente de la Fundación, con Rodolfo Molina Araujo, y garantizándole que los días que se van a desarrollar tengan todo el acompañamiento por parte de la Gobernación. Las medidas de seguridad serán reforzadas por 1.200 efectivos de la Policía. Atender los esquemas de seguridad de 1.200 hombres que vendrán a reforzar la seguridad de la ciudad de Valledupar durante 10 días. La Gobernación del Cesar, a través del programa de ornato y embellecimiento, ha trabajado en mejorar los espacios urbanos de Valledupar para el Festival Vallenato y la conmemoración de los 50 años del Departamento del Cesar. ¡Gracias!